Eso es lo que puedes disfrutar cuando visitas el Cairo, hay muchas actividades por realizar sobre el Nilo, no nada más es de admirarlo, puedes hacer actividades como venirte a este Café Luca, déjame pasar al señor Gamal, a este Feluca, tomar tu cenita, o tu desayuno, tu comida, miren esa es una Feluca, que el señor Gamal cuando vengan al Cairo lo contratan, esa es la Feluca, ella es Karima Ahma, ella es egipcia, pero habla muy bien español, ¿cómo se llama? ¿Ahma? ¿Masria? 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 De Mansura. Oh. Bueno, es que estamos acá, ella es mexicana, pero ya es toda una egipcia, ella. Todos los egipcios cuando la ven dicen que sí es de una localidad de aquí de Egipto. De Mansura. Del Mansura. Porque en Mansura dicen que hay mujeres muy bellas. Bueno, Karima, cualquier reclamación de algún tour que no esté demandado por Karima Vanessa Artur, ella es la de, ¿cómo se llama? De calidad. Departamento de calidad. Y yo soy la de la Arhuende, pues. Yo soy la que hago aquí el desmoche-moche. Miren qué hermoso señores, vengan ahí. Se la van a pasar. Ahora, si vienen un grupo de 50, 60, no hay problema. Ahí está un barquito, miren, con esa capacidad. Ahí está. También hay yatas, hay barcos. Sí. La peluca está súper agradable. El señor, el capitán, no se mete como no habla español o inglés. Él es calladito, da el servicio y muy buen servicio. Y se le tiene que dar su propinita, ¿eh? Bueno. Que se la dan antes de que termine el viaje para que no se la quede su ser. Ah, sí, se la dan antes. Sí, muy buen punto. Y ahí está el sofitel. Ahí ya estuvimos, ya grabamos. Creo que ya les puse el video. Uno de los mejores hotelitos que hay aquí. También está el forciso, que está exactamente enfrente del embarcadero donde se toman estas palucas. Ahí está la Torre del Nilo.